¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y perdonad si tenéis el sonido del ventilador todo el rato, sé que es bastante molesto y que incordia un poco, pero hace un calor que de verdad parece que tengo mil demonios, mil demonios metidos aquí en mi casa, parece que está Lucifer echándome el aliento a mi lado porque es que hace un calor increíble y el verano solo acaba de empezar en España, o sea que me viene lo peor, pero bueno, hoy os vengo chicos a hablar de algo que sé que muchos de vosotros os gusta este tema, he pensado en no hacer el vídeo pero como lo último que os comenté de lo de la puerta, la cuestión es que cuando me pasan estas cosas digo, no sé si hacer vídeo y contarlo y pensé que el último que hice sobre lo que me pasó paranormal con la puerta y lo de la, ¿vos acordáis? que se me abría como sola y demás, pues lo conté y os pareció interesante, de hecho muchos de vosotros me estuvisteis poniendo un montón de cosas, de vuestras teorías y demás y me parecía interesante que todo el mundo diera sus teorías de lo que estaba pasando, yo siempre lo llevo mucho a la lógica, ¿vale? de cuando me ocurren estas cosas, intento buscarle el lado normal, ¿vale? los que vengo a contar hoy, no sé lo que haré puesto en el título, pero me pasó mientras dormía, me pasó algo muy extraño, un poco raro, no sé si llamarlo paraesis del sueño que muchos de vosotros me lo habéis puesto en Twitter y yo creo que no, ¿vale? básicamente porque ayer sobre las 4 y media de la madrugada o así serían, no recuerdo ni bien la hora puse un tweet diciendo que me había levantado, no, o sea, no podía respirar, me había despertado sin poder respirar y básicamente como bloqueado en la cama, ¿entendéis? era como si tuviera todo esto completamente cerrado, como si alguien me estuviera haciendo así ¿entendéis? y solo podía respirar en plan por la nariz y me levanté y me puse así, ¿vale? en plan paralizado completamente y caí y me quedé mirando hacia la puerta de mi cuarto, ¿vale? que de hecho os he hecho una foto para que vierais la perspectiva que tenía yo desde esa visión más o menos lo más realista posible para que tengáis un point of view, ¿vale? un poco de lo que viene a ser como yo estaba, ¿vale? caí sobre la cama y me quedé así y ya no me podía casi ni mover, ¿vale? notaba como muchísima presión en la zona de aquí del cuello y notaba como que me ardía todo el pecho, ¿vale? pero no un ardor en plan estomacal, sino un ardor extraño era básicamente, no había bebido leche, no había tomado nada extraño de hecho era un día de lo más saludable porque yo normal me acuesto súper tarde y esa vez me acosté muy temprano bueno, muy temprano, a la una de la madrugada sería más o menos una y media ya estaba durmiendo porque, bueno, tenía que hacer cosas y la cuestión es que me quedé completamente bloqueado como si alguien me estuviera aplastando así y mirando hacia la puerta obviamente a esas horas de la noche recién despierto te pueden decir que ahí está el mismísimo Lucifer que tú te lo crees que ahí tienes algo y te lo crees que también te dicen que no hay nada y también te lo crees básicamente por como estaba ya así tirado imaginaos, recién despierto o sea, busto cerebro es que apenas sabe ni dónde está solo quiere intentar sobrevivir yo no podía respirar por la garganta estaba respirando por la nariz así porque notaba que no me pasaba absolutamente es como si, como si no sé cómo explicar eso me hace muy extraño lo que me pasó era como tener como un tapón metido directamente aquí en la garganta era como como si alguien estuviera intentando estrangularme por la noche a las 4 y media de la mañana vale, era como súper extraño no tuvo ningún tipo de sentido yo obviamente pienso que quizá me atraganté con mi propia saliva que pasó algo extraño pero muchos de vosotros en Twitter de hecho os haré post imágenes tanto del tweet como de lo de la foto de cómo estaba y me decíais que podía ser la parálisis del sueño yo la verdad no recuerdo ver más allá de algo borroso en la parte del fondo pero claro obviamente algo borroso siendo realista porque podía deciros oye mira pues vi ahí a Jesucristo no vi nada o sea era como algo borroso de fondo y ya está pero perfectamente podían haber sido mis ojos porque yo dormía bueno en este caso dormí con la puerta abierta podían ser mis ojos que recién despierto lo único que vi fue eso duró más o menos esta escena durante unos 20 30 segundos vale en el cual yo estaba así caí empecé a respirar por la nariz solo porque yo mismo notaba que si entraba en pánico de no poder respirar ni no poder decir nada en plan como así es esa sensación vale es muy horrible entonces como vi que me podía llegar a pasar un poquito de aire por la nariz que eso me iba a permitir seguir viviendo en ese momento no sé como mi cerebro me mandó la señal de respiro por la nariz no te alarmes tranquilo estás bien y yo empecé a respirar y claro caí y estaba bloqueado completamente como sintiendo como sintiendo fuerza sobre mi cuerpo un ardón en el pecho muy raro muy raro y eso mirando y diciendo que es esta pesadilla ¿entendéis? aparte que luego me quedé despierto durante dos horas del susto y también un poco pues eso cagado ¿no? diciendo pero que me acaba de pasar o sea vaya a ser que esté la casa demoniada obviamente uno ya va con esa ¿sabéis? con esa cosa que como ya me han pasado cosas aquí raras con el tema de la puerta cosas que no tienen mucho sentido que yo obviamente le busco el sentido pero quizá no lo tienen pues ya llevas ese miedo de decir no me jodas a ver si hay algún tipo de presencia aquí que me quiere hacer algo no tiene sentido la verdad es que yo tengo un contacto así extraño como os digo no os podía asegurar que podía ser paraísis del sueño porque yo no vi a nadie y supuestamente la parís del sueño documentales que he visto sobre ello ves a alguien o sientes que hay alguien yo lo único que sentía era como mucha presión aquí así como es que obviamente no voy a ahogar ¿vale? pero imaginaos como que alguien nos estrangula sin coñas como una presión aquí en el cuello obviamente no hay nada porque estás tú solo con el mundo que puede ser que te hayas atragantado que alguien te esté algún tipo de ser fantasmal te esté cogiendo por el cuello así en plan oye hijo mío te quiero matar quiero que te ahogues quiero que despiertes por algo no tiene sentido bueno no tiene sentido pensé incluso en cuando estaba despierto durante tantas tantas horas en hacer el vídeo y por la noche pero creo que era demasiado locura levantarse a las 5 y media de la mañana que ya era la hora a la que seguía yo despierto para intentar comentarlo no en un vídeo pero la verdad es que era para hacer una foto tal y como estaba ubicado por la noche ayer y demás como os digo sé que a vosotros a muchos os gustan que os cuente estas cosas quizás son cosas que también le pasan a muchas más personas pero como vi que el último vídeo os pareció interesante mira le he mandado una foto ¿sí? ¿qué pasa? ah porque la voy a utilizar en un vídeo y la necesitaba y la tenía que pasar a Twitter ayú bueno acaba de llamar a mi novia asustada porque básicamente le he pasado la foto que iba a utilizar y se le ha pasado sin decir absolutamente nada y he quedado como oye que coño está pasando porque ella también estaba ayer presente que está asustada ¿sabes? en plan llamándome que le voy a utilizar por un vídeo pues sin más chicos eso es lo que me pasó ayer noche ¿vale? me gustaría que vosotros me dijerais vuestras experiencias de si os ha ocurrido algo así algo extraño en la noche que sintáis que alguien no sé es que tampoco era alguien no sabría no sabría explicarme bien yo simplemente sentí como una presión en mi cuello como si alguien me quisiera pues no sé matar muy raro muy raro o quizás fui yo solo atragantándome algo que no sé de verdad me gustaría poder leeros porque aunque no pueda contestar vuestros comentarios que a veces que son muchos a veces que no son tantos eso es un montonazo y me encantaría pero bueno leeros sí que os leo intento dejaros corazón a todos pero es que es una locura en plan sino que yo voy leyendo y digo ah mira mi fuconero pone que esto pone que lo otro así que voy a intentar leer los comentarios de este vídeo sabiendo experiencias reales tampoco os inventéis nada si os ha pasado me lo contáis y si no no porque es una manera de poder compartir este tipo de situaciones que son cuanto menos extrañas por lo menos a mi me hace sentir muy extraño así que sin más chicos voy a estar en directo en facebook esta noche pasándome Resident Evil 2 que de hecho ya estoy a punto de completarlo así que te recomiendo que te vengas que lo disfrutemos todos juntos y sin más muchas gracias por estar ahí chicos todos los días muchas gracias por apoyar mi canal seguiremos subiendo mucho más contenido y si me siguen pasando cosas pues las traeré al canal que básicamente parece que estoy rodeado o estoy maldito de verdad os lo digo así que sin más os mando un pedazo de abrazo enorme que me contéis vuestras historias ya que como os digo tengo un precedente tío lo de la puerta me sigue rayando esa puerta va como el culo como que el día se pudo abrir de esa manera no me quiero asustar tampoco no me quiero hacer no me quiero hacer sangre como así decirlo pero es cuanto menos extraño así que sin más chicos si os quiero un montonazo de verdad pasadlo muy bien disfrutad y hasta el siguiente no me quiero lo de la puerta no me quiero lo de la puerta